Pan y bebida, gozándose la vida como es. En el ranking de transmisión de Nielsen en Estados Unidos. Esa película me puso a dormir a mí. ¿Tú la viste? Yo no la he visto. A ti te puso a dormir, Gina. Y lo interesante es que esto salió el 4 de marzo y ¿cuándo fue que recaudó? Pero it was out a month ago and now it's going to be number one. Estamos hablando de minutos, ¿ok? No de billete, de minutos. Es muchísimo. O sea, la gente que estuvo pegada viendo la película fueron mil cuatrocientos trece mil millones de minutos en visualización del uno al siete de marzo para colocarla en la parte superior de la lista y se convierte en el primer número uno de Amazon Prime Video. Y también, no sé si ustedes han visto esta serie divertidísima que se llama Genie and Georgia. Esta serie ocupó el segundo lugar. Yo sé que Xtreme la ha visto y está súper enganchado. Mi esposa me ha sacado a ver y luego me entregué ahí full. Es una madre soltera que mata a su ex esposo y luego busca una nueva vida en Massachusetts. Y ya tú sabes, el pasado siempre pasa todos los días. Y la hija durmiendo con todos los chavos en la escuela. Ya tú sabes, tío. Es una película de horror, ¿no? No, es una serie. No, no, no. No es de horror. Es como de comedia. Es como de comedia. Yo veo los primeros cinco minutos todas las noches. ¿Tienes que has dormido? La esposa mía se pone a ver justo cuando me voy a acostar a dormir. Entonces, I hear it and then I just fall asleep. Oh, my God. It's your sleep. It's your sleep therapy. No, he's drunk. That's what it is. Es por la borrachera de Harold. Bueno, a continuación, Tekashi 6-9 este fin de semana repartiendo billete y dice que no está contento con su carrera ni con su vida. ¿Qué está pasando ahí? Gina nos trae los detalles. Y también el baby shower. Todo lo que sucedió en el baby shower de Nati Natasha y de Rafi Pina. A continuación, el Wack a Chisme con Gina Olmos, que es presentado por los abogados Henry Pintaluga. If you need an attorney, puedes visitar bufete.com o puedes llamar al triple ocho bufete uno. Hoy es lunes 5 de abril. Taking a quick break and we'll be right back. Good morning. Hey, te habla Super Martínez de iHeart Radio. Te pregunto, ¿tienes baterías que han perdido su carga? Los residentes del condado Palm Beach pueden reciclar sus baterías viejas sin costo alguno. Sí, así como lo oyes. Encuentre uno de los siete centros de entrega de productos químicos, domésticos y de reciclaje de la autoridad de residuos sólidos del condado Palm Beach más cercano a ti. Las baterías de litio recargables, como las que se encuentran en los teléfonos móviles, herramientas eléctricas y nanámbricas, no deben tirarse a la basura. Estas baterías pueden provocar incendios si no se eliminan correctamente. Si sus baterías han perdido su carga, la autoridad de residuos del condado Palm Beach puede ayudarte a deshacerte de ellas de forma segura. Llévelas a cualquiera de los siete centros de entrega de productos químicos para el hogar y reciclaje. Visite swa.org barra hcrc para más información. De nuevo, swa.org barra hcrc para obtener una lista de estas ubicaciones. Hey, te habla Super Martínez de iHeart Radio para hablarte de Forest Hill Family Orthodontic. Recientemente tuve la oportunidad de visitar sus oficinas y déjame decirte que es un lugar placentero. Su personal es completamente amigable. Mi esposa tuvo la oportunidad de colocarse unos bracers y tanto para ella como para mí el proceso fue increíble. Un profesionalismo de primera. Un trabajo excelente. Así que te hago la invitación para que hoy mismo vayas a Forest Hill Family Orthodontic donde no tienes que hacer ningún pago inicial con cero de intereses en financiamiento desde la oficina sin crédito o bank check. Todos los seguros son aceptados incluyendo Medicaid, Bracers e Invisalign para niños, adolescentes y adultos. Te invito para que llames ahora y reserves tu cita. Consulta completamente gratis. Radiografía completamente gratis. El equipo de Forest Hill Family Orthodontic te dará la sonrisa que siempre has soñado a un precio más allá de tus sueños. 5-6-1-3-2-8-1-5-5-5-5. Se habla español. También visítelos para más información en foresthillfamilyorthodontic.com ¿Cuál es mi razón brillante para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro, pero no tuve que pagar nada. Con Bright Health califiqué para un pago mensual de cero dólar. Cuando tener seguro cuesta lo mismo que no tenerlo, ¡qué fácil es decidir! Desde grandes médicos hasta precios súper bajos, con Bright Health te sientes bien por todas las razones brillantes. Mira si calificas para un pago mensual de cero dólar en brighthealthplan.com Amigos, soy Enrique Santos con otro mensaje informativo de Mary's Moments. ¿A favor o en contra? Eso parece lo único que importa en estos días cuando hablamos de la marihuana. Pero ¿cuáles son los datos importantes? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿Que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal porque se considera un delito? ¿Al igual que cruzar la frontera de la Florida con marihuana? En el podcast Mary debaten en directo este tema. También en sus foros de cannabis, web y redes sociales. Ellos no intentan o tratan de convencerte. No buscan que te pongas de su lado. Solo quieren educar de una manera imparcial sobre el uso ilegal de la marihuana medicinal. Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary. Visita mmeri.famu.edu Mary, edúcate, aprende, habla. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Hi, break time. I know you. I'm Coligard, a prescription colon cancer screening option for people 45 plus at average risk. It seems like you take care of yourself. I do. I play tennis. I try to eat well. What about screening for colon cancer? Not yet. Don't wait. Colon cancer is more treatable when it's caught in early stages. Tell me more. Coligard is non-invasive and is used at home. It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers. 92%? Yep. Even those in early stages. This was seen in a clinical study with patients 50 and older. Any positive results should be followed by a diagnostic colonoscopy. False positive and negative results may occur. Coligard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients. Do not use if you have had adenomas, have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes, or a personal or family history of colon cancer. Most insured patients pay $0. Ask your provider or an online prescriber if Coligard is right for you. Or visit requestcoligard.com. I'm on it. Excellent. Whatever you're funny, Peacock's got it exclusively. Stream classic sitcoms like The Office, Parks and Recreation, and Two and a Half Men. Plus, catch Peacock original comedies like AP Bio and Saved by the Bell. For all your exclusive comedy face, go to PeacockTV.com and get started. Ya está aquí el evento de primavera El Garaje de Tus Sueños Honda. Compradores bien calificados ahorran miles con 0% de financiamiento en Hondas, SUVs y camionetas del 2020 y 2021. Llévate una gran oferta en un nuevo Honda durante este evento y ahorra miles con 0% de financiamiento. No te pierdas el evento de primavera El Garaje de Tus Sueños Honda. Busca hoy mismo tu concesionario o Honda Local. Para detalles de financiamiento, consulte su concesionario. Oferta finaliza 5-3-21. Hey, which glasses look better on me? Oh, what's this? Zenny's 3D Virtual Try-On. Pretty cool, right? Hmm, uh, I don't know about the purple cat eyes. I think they're fun. What about these tortoiseshell glasses? Or these rimless sunglasses? Oh, what about these clear frames? Wait, are those prices real? Do they have glasses for men? Yep, they also have affordable blue light glasses. Seriously? At those prices, get them all. I like where this is going. Zenny.com. Quality prescription glasses starting at $6.95. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. It's Mattress Firm's semi-annual sale, where you can save up to $300 on our top-rated brands like Sealy and Sleepies. Plus, get a free adjustable base when you spend $6.99 on Sealy. Or, buy Tempur-Pedic and get a $300 instant gift good towards sleep accessories. Shop Tempur-Pedic, Sterns & Foster, and more with our sleep experts today to find your best sleep. Only at Mattress Firm. Offer valid with qualifying purchase. Restrictions apply. Valid at participating locations only. For offer details, visit MattressFirm.com slash sale. To show you how easy it is to file a claim with GEICO, we hired fitness celebrity Billy Blanks. Okay, everybody. Our car just got a broken windshield. How about we blow off some steam? Now punch, now kick. Uh, Mr. Blanks, there's no need to be stressed. GEICO makes it easy to file a claim online, on the app, or over the phone. Yeah, but what if I never hear back? That's gonna make me want to go jab and jab. Uh, nope. Your GEICO claims team is always there for you. Okay, do I still get my post-workout protein shake? Sure, Billy. GEICO, great service without all the drama. iHeartRadio, Did You Know? Presented by iHeartRadio. You know, what you're listening to right now. Did you know that iHeartRadio not only lets you listen to all your favorite AM, FM stations locally and nationwide for free, but iHeartRadio lets you build your very own radio station that plays nothing but the music you love. It's called Favorites Radio, and it's a collection of every song you've ever thumbed up. Hear a song you love on live radio, thumb it up, and it's added to your Favorites Radio station. Hear a song while listening to artist radio or a playlist, thumb it up, and we add it into your Favorites Radio station too. That's all you have to do to create your very own personalized station. It's easy, and the best part, Favorites Radio is free. Create your own private station or share it with friends to show off your great music taste. It's entirely up to you. All you do is thumb up the music you like, and we'll do the rest. Look for your own Favorites Radio station featured in your library in the free iHeartRadio app. iHeartRadio, number one for music, radio, and podcasting, all in one app. iHeartRadio, number one for music, radio, and podcasting, all in one app. uff, te clavaron un ticket. no lo pagues y llámame a mí, Alexana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 6.51 minutos en tu noventa y cuatro, nueve, número uno para Hed's de hoy, la llamada número cuatro. Right now, se gana cuatro entradas para que lleve a esta familia entera. Rapids Water Park, West Palm Beach, 844. Yes, Enrique, 844-937-3674. Hello, hello, buenos días, ¿quién habla? Hello. Hello. Sí, ¿tu nombre? Adrián Adrián Tú eres la llamada Número 4, Adrián En Rapids Water Park Dime ¿Qué es lo que hay ahí? The s'more of what? ¿Qué es lo que hay ahí? Tocane de agua 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 Y mucha agua Exactamente Esa es la respuesta Que estaba buscando Felicidades, bro Te acabas de ganar Cuatro entradas Familiares Para llevar a la familia entera Tus amistades Whoever you want En Rapids Water Park West Palm Beach Disfruta, bro Gracias, Enriquito Gracias a ti, mi hermano ¿A qué te dedicas? I don't know You're so big You're a terapeuta ¿Terapeuta? Mira, te vamos a mandar a Jaro Para allá Que le hace falta ¿Se puede hacer algo con él? No No hay nada que hacer No hay nada que hacer Sorry, Jaro No tienes remedio, bro It's okay Adrián Que tengas feliz lunes Disfruta Rapids Water Park West Palm Beach Con tu 24-9 Aguanta la línea Good morning It is now 6.52 Son las 6.52 Es difícil, ¿no? Regresar al trabajo Un lunes después Un fin de semana De Easter Sí, caray De verdad que sí ¿Se had the day off? Yeah Another one ¿Cuánta gente estarán llamando enfermo hoy? Es similar al después del día del lunes después del Super Bowl, ¿verdad? Te digo que hay varias personas con quien yo hablé el viernes y me dijeron Sí, no, no, yo hablo contigo el martes porque long weekend I'm like, long weekend? ¿What are you talking about? Sí I was like, you're taking Monday off, I don't get this Los míos tienen clases Right, pero alguna gente dijeron, no, el lunes es feriado, ya, yo lo voy a hacer feriado Ellos mismos lo decretaron como un día feriado No hay lluvia en el pronóstico en el día de hoy, va a ser un día muy similar al de ayer Pero esta noche bajo, si estás saliendo de tu casa a esta hora de la mañana Te vas a dar cuenta que hay mucho fresco La temperatura máxima hoy lunes va a llegar solamente a los 79 grados Y esta noche vuelve a bajar a 54 grados tonight Frente fríoso, disfrútalo Porque no va a durar mucho tiempo Yeah, bring your Uggs out and your mittens Your earmuffs Saludando al riconcito de Santa Bárbara restaurant Que siempre están en sintonía ahí en el 2050 Y las 56 calles del West en Hialeah Y Peter Grill, que siempre nos tienen puesto ahí en la 120 Thank you, Peter Grill Buenos días, Gina, ya hoy todo el mundo en la Florida 18 Plus se puede vacunar Así es, así que esperen largas filas Después de los 18 años ya puedes ir a asistir a que te pongan la vacuna Y de hecho, Publix tiene citas abiertas para aquellos que quieran recibir la vacuna Y Hard Rock Stadium también está administrando vacunas Pfizer Pero el sitio es solo con la cita previa Mayores de 16 años también podrían vacunarse en el Hard Rock en Miami-Dade Siempre y cuando vayan acompañados de sus padres o tutores Muy importante mencionarlo 16, 17 años se pueden vacunar Pero tienen que ir con sus padres Y los padres tienen que comprobar Este chamaco es mío Este chamaco es mío Tiene que aunque sea lucir como tú Que se parezcan a ti Right, 6.55, good morning Cuando suena Carol G ¿Qué está pasando familia? Soy Carol G Y estoy con el número uno, Enrique Santos Sabes que escuchas Enrique Santos Hola, break time I know you I'm Cologuard A prescription colon cancer screening option for people 45 plus at average risk It seems like you take care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening for colon cancer? Not yet Don't wait Colon cancer is more treatable when it's caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive and is used at home It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers 92%? Yep, even those in early stages This was seen in a clinical study with patients 50 and older Any positive results should be followed by a diagnostic colonoscopy False positive and negative results may occur Cologuard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients Do not use if you have had adenomas Have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes Or a personal or family history of colon cancer Most insured patients pay $0 Ask your provider or an online prescriber if Cologuard is right for you Or visit requestcologuard.com I'm on it Excellent ¿Cuál es mi razón brillante para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro Pero no tuve que pagar nada Con Bright Health califiqué para un pago mensual de $0 Cuando tener seguro cuesta lo mismo que no tenerlo ¡Qué fácil es decidir! Desde grandes médicos hasta precios súper bajos Con Bright Health te sientes bien por todas las razones brillantes Mira si calificas para un pago mensual de $0 en BrightHealthClan.com They're feeling good Like I should Streaming only on Peacock John Wayne Gacy is suspected of having killed as many as 32 Straight from the killer's mouth They want you to believe that I alone committed these murders The new gripping six-part documentary series That investigates the crimes that shocked the nation The thing everybody thought they knew wasn't the whole story John Wayne Gacy Devil in Disguise All episodes streaming now Only on Peacock En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro Además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad También los carritos y canastas después de cada uso Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil Sin contacto como DriveUp y entrega el mismo día Creemos en estar siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View Start your week off right with free coffee Mondays at Dunkin' Rewards members can get a free medium hot or iced coffee with any purchase So you can tackle Monday with the coffee that's made to make your day And ready up to take whatever this week has in store and strive Get a head start on getting things done with a free coffee from Dunkin' on Mondays For rewards members only including our new hot coffees like Bolder Darker Dunkin' Midnight And our adventurous Explorer Batch Join today and order ahead on the Dunkin' app America runs on Dunkin' Limit one per member Exclusions apply Participation may vary Limited time offer 15 minutes could save you 15% or more Oh! That's a cheer we used to do in softball Uh, what? It's, uh, actually Geico's Whenever someone hit a triple we would wave our bats and yell 15 minutes could save you 15% or more But we never got to use it because we would only hit home runs Annoying The phrase is from Geico because they help save people money Geico? Yeah, they were our team sponsor Geico. 15 minutes could save you 15% or more Hi, break time? I know you I'm Cologuard A prescription colon cancer screening option for people 45 plus at average risk It seems like you take care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening for colon cancer? Not yet Don't wait Colon cancer is more treatable when it's caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive and is used at home It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers 92%? Yep, even those in early stages This was seen in a clinical study with patients 50 and older Any positive results should be followed by a diagnostic colonoscopy False positive and negative results may occur Cologuard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients Do not use if you have had adenomas Have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes Or a personal or family history of colon cancer Most insured patients pay $0 Ask your provider or an online prescriber if Cologuard is right for you Or visit requestcologuard.com I'm on it Excellent Este es otro mensaje informativo de Mary's Moments A favor o en contra Esa parece ser la única cosa que importa estos días en el tema de la marihuana ¿Pero qué hay sobre los hechos? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿O que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal? Porque se considera un delito Lo mismo que cruzar la frontera de la Florida con marihuana En el podcast de Mary Debaten el tema de sus conversaciones en directo En los foros de cannabis Y en su web y redes sociales No intentan o tratan de convencerte Tampoco buscan que te pongas de su lado Solo quieren educar de una manera imparcial Acerca del uso ilegal de la marihuana medicinal Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary Entra en mmeri.famu.edu De nuevo, mmeri.famu.edu Mary, edúcate, aprende Streaming only on Peacock John Wayne Gacy killed 32 Straight from the killer's mouth They want you to believe that I alone committed these murders The new gripping six-part documentary series John Wayne Gacy, Devil in Disguise All episodes streaming now, only on Peacock En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta en el rostro Además de dar mascarillas y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad También los carritos y canastas después de cada uso Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil Sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día Creemos en estar siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más en Target.com Diagonal a Bullseye View Start your week off right with free coffee Mondays at Dunkin' Rewards members can get a free medium hot or iced coffee with any purchase So you can tackle Monday with the coffee that's made to make your day And ready up to take whatever this week has in store and strive Get a head start on getting things done With a free coffee from Dunkin' on Mondays for rewards members only Including our new hot coffees Like Bolder Darker Dunkin' Midnight And our adventurous Explorer Batch Join today and order ahead on the Dunkin' app America runs on Dunkin' Limit one per member Exclusions apply Participation may vary Limited time offer We can sum up McDonald's new crispy chicken sandwich in one word Crispy But also juicy And tender Okay, it's crispy juicy tender All one word But then Also pickle Oh And potato bun Which is two words Okay We can sum up our new crispy chicken sandwich in one word So You'll just have to try it To understand it Order ahead On the McDonald's app At Participating McDonald's Ba-da-ba-ba-ba Enrique Santos es Música y entretenimiento Enrique Santos Por tú Noventa y cuatro nueve Después de estas canciones Seguirá Yo Miami I'm 305 Alex Hanna Aquí para servirle Miami Jaya Lía Dorao Kendo Las Agüesera Miami Beach Alex Hanna Tickets DUI Caso Criminal Alex Hanna Miami Llámame a mí 7 con 46 minutos Estoy buscando ahora mismo la llamada Número 4 Al 844 Yes Enrique 844-937-3674 Te quiero regalar Tu acceso Al concierto virtual One Night Only Del flaco Mar Anthony Sábado 17 de abril Ya se acerca la fecha Hello Buenos días ¿Quién habla? Cookie Cookie ¿Cómo tú estás Cookie? Muy bien Dime Cookie ¿Qué clase de Cookie Le gusta a Marc Anthony? Si me respondes correctamente Te voy a regalar el acceso Al concierto virtual De Marc Anthony ¿Qué clase de Cookie? La Chips Ahoy ¿Lo cuál? Yo La Chips Ahoy Chips Ahoy Chips Ahoy Everyone loves Chips Ahoy Yes Of course Good answer Oh my God ¡Felicidades! Cookie Gracias 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 a ti por escuchar Tu 94-9 Desde la comodidad de tu casa Vas a poder ver El concierto virtual De Marc Anthony ¿Estás feliz Cookie? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Sí Qué rico Disfrútalo Hasta nerviosa estoy ¿Estás tan nerviosa? No tienes que ser nervioso Tírate Tírate fotos Tírate fotos Frente a tu televisor Cuando lo estés viendo ahí Me lo envías ahí Con el hashtag Enrique Santos Con la Con que tú te Ya me han dicho Muchas mujeres Que se van They're gonna dress out Like they're going To a Marc Camp Se van a poner tacones Y todo I've heard this I've heard this Yeah, yeah, yeah They're gonna They're gonna dress it up Oye, me disfrútalo, ¿ok? Gracias, mi cielo Igualmente, muñeca Besito para ti Aguanta ahí un momentico Tienes que ir Ahora te doy a la dirección De la casa de Marc Tienes que ir en persona A ir a recogerlo Le tocas en la puerta No, macho No digas O sea, ok I'm kidding, I'm kidding Los boletos están a la venta En MarcAnthonyOnline.com MarcAnthonyOnline.com Te lo puedes ganar conmigo Todos los días A las siete con cuarenta Y ocho con cuarenta minutos Aquí mismo en tu noventa y cuatro Nueve, número uno Para Hedge de hoy Son las siete con cuarenta y ocho minutos Si estás en el de tu casa A esta hora te darás cuenta Que está fresca la temperatura Hoy vamos a alcanzar solamente Los setenta y nueve grados Y esta noche Vuelve a bajar Un frente frío Disfrútalo Porque tonight is going on Fifty four degrees Esta noche va a bajar Gina A cincuenta y cuatro Grados Increíble que estemos De verdad En el mes de abril Y tengamos estas temperaturas Pero bueno Así en esas estamos Dicen que febrero loco Marzo otro poco Y abril No sé ya Abril está más loco que nada There you go Extreme salúdame a tus munchkins Por ahí que vi los besitos Corriendo por allá Dile que te digo Enrique Sí, están preparados Para ir a la escuela Eso es increíble Y bueno Muchos niños Están preparados Para estar vacunados Hoy Y muchas personas Porque ya en el estado De la Florida A partir de hoy Ya todo el mundo En el estado de la Florida Que sea adulto Dieciocho años o más Ya se pueden vacunar Gina Pero incluso en algunos lugares Como el estadio Hard Rock De Miami-Dade Podrían vacunarse Los mayores de dieciséis años Siempre y cuando estén Acompañados por sus padres O tutores Sabemos que los De los de dieciocho años Solo necesitarían Alguna identificación ¿Verdad? Si es que ya tienen Su cita En algunos lugares Nada más se trata De presentarse En otros lugares Si tienen que hacer cita Para la vacuna Tienes que comprobar También que esos niños Si son dieciséis o diecisiete años Que son tuyos Tienes que llevar prueba De que son tuyos Se parece a mí No es suficiente Con que se parezca Tienes que llevar prueba De que son tuyos Pero ya Todo el mundo En el estado de la Florida Dieciocho años en adelante Se puede vacunar A partir de hoy lunes Cinco de abril Muy buena noticia Son las siete con cincuenta minutos Tomamos una breve pausa Y ya regresamos con más Good morning Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas en la mañana Enrique Santos Hi, break time I know you I'm Cologuard A prescription Colon cancer screening option For people 45 plus At average risk It seems like You take care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening For colon cancer Not yet Don't wait Colon cancer is more treatable When it's caught In early stages Tell me more Cologuard Cologuard is non-invasive Of colon cancer Most insured patients Pay zero dollars Ask your provider Or an online prescriber If Cologuard is right for you Or visit requestcologuard.com I'm on it Excellent Ahora que la marihuana medicinal Se usa en florida Necesitas información Y te lo hemos puesto fácil Solo tienes que entrar en el video Mary de youtube Para aprender sobre el uso De la marihuana medicinal en florida Hablamos con doctores Enfermeras Pastores Farmacéuticos Legisladores Y oficiales de la ley Y oficiales de la ley Para brindar la información Más actualizada Sobre el uso De la marihuana medicinal En florida Edúcase con los videos Mary de youtube Suscríbase Y nunca se pierda Una actualización Mary Educar Aprender Hablar ¿Cuál es mi razón brillante Para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro Pero no tuve que pagar nada Con Bright Health Califiqué para un pago mensual De cero dólar Cuando tener seguro Cuesta lo mismo Que no tenerlo ¡Qué fácil es decidir! Desde grandes médicos Hasta precios súper bajos Con Bright Health Te sientes bien Por todas las razones brillantes Mira si calificas Para un pago mensual De cero dólar En brighthealthplan.com En Target La salud de todos Es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos Que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta En el rostro Además de dar mascarillas Y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas A profundidad También los carritos Y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas Con nuestros servicios De compra fácil Sin contacto Como DriveUp Y entrega el mismo día Creemos en estar Siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más En Target.com Diagonal a Bullseye View Start your week off Right with free coffee Mondays at Dunkin Rewards members Can get a free Medium hot or iced coffee With any purchase So you can tackle Monday With the coffee That's made to make your day And ready up to take Whatever this week Has in store In stride Get a head start On getting things done With a free coffee From Dunkin On Mondays For rewards members only Including our new hot coffees Like Boulder Darker Dunkin Midnight And our adventurous Explorer batch Join today And order ahead On the Dunkin app America runs on Dunkin Limit one per member Exclusions apply Participation may vary Limited time offer Napa pura calidad En español Ahorrar significa Gastar menos Pero en autoñol Es llenar tu cubeta Napa Si Llévate la tuya Por solo 2.99 Y ahorra 20% En casi todo lo que quepa dentro Así nos entendemos mejor ¿No? Ven a Napa Llena tu cubeta Mientras ahorras Y deja que tu pasión Hable autoñol Napa Pura calidad En tiendas Napa Oro parts Participantes Aplican restricciones Mínimo tres productos No se puede combinar Con otras ofertas Válido hasta el 30 de abril Napa pura calidad 15 minutes Could save you 15% or more Oh That's a chair We used to do in softball Uh What It's Uh Actually Geico Whenever someone Hit a triple We would wave our bats And yell 15 minutes Could save you 15% or more But we never got to use it Because We would only hit home runs Annoying The phrase is from Geico Because they help save people money Geico? Yeah They were our team sponsor Geico 15 minutes Could save you 15% or more iHeartRadio Did you know Presented by iHeartRadio You know What you're listening to right now Did you know That iHeartRadio Not only lets you listen To all your favorite AM FM stations Locally and nationwide For free But iHeartRadio Also gives you access To over 350,000 podcasts Yeah Including all the most popular hosts And shows worldwide Best of all You can listen to all your podcasts For free Tap on the podcast tab And explore podcasts From over 20 different topics Sports to comedy History to crime Music to politics And much Much more While you're listening iHeartRadio Will remember Where you left off And pick back up When you return You can adjust Your listening speeds To slow down Or speed up your podcast Follow your favorite titles To get updates When new episodes drop And download podcast episodes Right on your phone So you can listen anytime Even without an internet connection All the podcasts you want And all the functionality To make listening great And you don't need Any other app It's all On iHeartRadio Number one for music Radio And podcasting All in one app iHeartRadio Hi break time I know you I'm Cologuard A prescription colon cancer Screening option For people 45 plus At average risk It seems like You take care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening For colon cancer Not yet Don't wait Colon cancer is more treatable When it's caught In early stages Tell me more Cologuard is non-invasive And is used at home It detects altered DNA In your stool To find 92% Of colon cancers 92% Yep Even those in early stages This was seen In a clinical study With patients 50 and older Any positive results Should be followed By a diagnostic colonoscopy False positive And negative results May occur Cologuard is not a replacement For colonoscopy In high risk patients Do not use If you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal Or family history Of colon cancer Most insured patients Pay zero dollars Ask your provider Or an online prescriber If Cologuard is right for you Or visit requestcologuard.com I'm on it Excellent ¿Tienes curiosidad Por la marihuana? La Universidad de Florida IEM Estableció la iniciativa De educación E investigación Sobre la marihuana médica También conocida como Mary Para educar al público Sobre el uso de la marihuana Con fines médicos Así como sobre los efectos Perjudiciales Para la salud Y los impactos sociales Del uso ilegal De la marihuana En las comunidades locales Empoderece con el conocimiento Encuentra más información En mmiri.famu.edu Mary Educar Aprender Hablar Introducing Peacock The new free streaming service From NBC Universal It's hit movies Current shows Live sports Trending bits And timeless hits And that's why You can't not watch Peacock Watch for free Upgrade for more Stream now at PeacockTV.com Law and order SVU streaming now En Target Start your week off Offer Napa Napa Pura Calidad En español Ahorrar significa Gastar menos Pero en autoñol Es llenar tu cubeta Napa Si Llévate la tuya Por solo 2.99 Y ahorra 20% En casi todo lo que quepa dentro Así nos entendemos mejor ¿No? Ven a Napa Llena tu cubeta Mientras ahorras Y deja que tu pasión Hable autoñol Napa Pura Calidad Entiendas Napa Auro Parts Participantes Aplican restricciones Mínimo tres productos No se puede combinar Con otras ofertas Válido hasta el 30 de abril Napa Pura Calidad 15 minutos Could save you 15% or more Oh That's a cheer We used to do In softball Uh What It's Actually Geico Whenever someone Hit a triple We would wave Our bats And yell 15 minutes Could save you 15% or more But we never Got to use it Because We would only Hit home runs Annoying The phrase Is from Geico Because They help Save people money Geico Yeah They were our Team sponsor Geico 15 minutes Could save you 15% or more Latino Lunai En entrevista Con Enrique Santos Oye pero también tienes música Que viene pronto Donde estás cantando en inglés Yo cantando en inglés Completamente no Pero obviamente Siempre se le añade Su hook en inglés Su línea en inglés Creo que me llama mucho La atención también Añadirle eso pues A los temas nuevos Pero nunca vamos a dejar de cantar en español Ni hacer reggaetón Que creo que es la cultura Y lo que quiero seguir proyectando Seguro De ese otro género Del lado anglosajón Claro ¿Cuál es el artista que más admira? El artista que más admiro Del mercado anglosajón En realidad me gusta mucho Pero el que tomo como inspiración Es a Drake Creo que de donde viene Viene de un territorio El cual pues No No Sabes No tenía nada que ver Cuando llegó Al oído de otros raperos Él era de Canadá Entonces la cultura Estaba por otro lado Y creo que Logró posicionarse Y logró Poder seguir trascendiendo ¿Me entiendes? Y ahora mismo Es una leyenda Sigue escuchando I Heart Radio Para más información De tus artistas I Heart Radio Soundtrack Flashback Somebody had to put Baby in the corner For us to get this great song 1987 Gave us Dirty Dancing And an Academy Award For I've Had the Time of My Life For more great movie soundtrack hit Check out Popcorn Radio On the I Heart Radio app Enrique Santos Tiene la vacuna que necesitas Pura música Y entretenimiento Tu Noventa y cuatro nueve Nalgas Holy Monday Dale Pide que se activen Tus nicaragüenses también Para joderse el camarón Pero pide que Managua Nicaragüenses Assemble Es que es la Nicaragua Mejor me quedo callado Mejor me quedo callado No que assemble todo el mundo Gina Haz un llamado Para tus mexicanas Mexicanas assemble Dale extreme Where's Puerto Rico Where's Puerto Rico Puerto Rico assemble Puerto Rico assemble De verdad Vamos a ver si es verdad Enrique Santos On Instagram Live Right now O cualquier mujer Que quiera representar A su país Y menearlo Dímelo Julio No es que en el text line Escribieron Gina hay que tener nalga Para menear Gina no Te vas a poner tú Claro No porque si lo va a hacer Julio Ahí sí la verdad No entiendes Más cachete Que nalgas Y no digamos De la barriga Acuérdense Que pueden hacer Una donación En el GoFundMe Para hacerse Para que Gina salga Las nalgas Este año Este año Seguimos conectados Aquí con Instagram Live Enrique Santos Vamos Quien la menea mejor Aquí estamos activados Mándenle a request Instagram Live En Enrique Santos IG Live We'll be right back Good morning No toques el radio Aquí hay más música Y entretenimiento Con Enrique Santos Hi Break time I know you I'm Cologuard A prescription colon cancer Screening option For people 45 plus At average risk It seems like You take care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening For colon cancer Not yet Don't wait Colon cancer Is more treatable When it's caught In early stages Tell me more Cologuard Is non-invasive And is used at home It detects altered DNA In your stool To find 92% Of colon cancers 92% Yep Even those in early stages This was seen In a clinical study With patients 50 and older Any positive results Should be followed By a diagnostic colonoscopy False positive And negative results May occur Cologuard is not a replacement For colonoscopy In high risk patients Do not use If you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal Or family history Of colon cancer Most insured patients Pay zero dollars Ask your provider Or an online prescriber If Cologuard Is right for you Or visit RequestCologuard.com I'm on it Excellent What is my brilliant reason To choose Bright Health? I didn't think To be able to pay The insurance But I didn't have to pay Nothing With Bright Health I qualified For a monthly payment Of $0 When having a insurance It costs The same as not To have it It's easy to decide From great doctors To super low prices With Bright Health You feel good For all the brilliant reasons Look if you qualify For a monthly payment Casual de $0 En BrightHealthPlan.com They're feeling good Like I should Streaming only on Peacock John Wayne Gacy Is suspected of having killed As many as 32 Straight from the killer's mouth They want you to believe That I alone Committed these murders The new gripping Six-part documentary series That investigates the crimes That shocked the nation The thing everybody thought They knew Wasn't the whole story John Wayne Gacy Devil in Disguise All episodes streaming now Only on Peacock En Target La salud de todos Es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos Que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta En el rostro Además de dar mascarillas Y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas A profundidad También los carritos Y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas Con nuestros servicios De compra fácil Sin contacto Como DriveUp Y entrega el mismo día Creemos en estar Siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más En Target.com Diagonal a Bullseye View Start your week off right With free coffee Mondays at Dunkin Rewards members Can get a free Medium hot or iced coffee With any purchase So you can tackle Monday With the coffee That's made to make your day And ready up to take Whatever this week Has in store In stride Get a head start On getting things done With a free coffee From Dunkin On Mondays For rewards members only Including our new hot coffees Like bolder Darker Dunkin Midnight And our adventurous Explorer batch Join today and order ahead On the Dunkin app America runs on Dunkin Limit one per member Exclusions apply Participation may vary Limited time offer Geico presents Motorcycle Word of the Day Today's word is Gremlin Is a gremlin An unknown And persistent Mechanical issue Or is it something large That gets caught in your teeth When you ride With your mouth open As in Man I gotta stop singing 80's power ballads When I ride Ugh Keep getting gremlins In my teeth See Geico Motorcycle 15 minutes Could save you 15% or more We can sum up McDonald's New crispy chicken sandwich In one word Crispy But also Juicy And tender Okay It's crispy Juicy tender All one word But then Also pickle Oh And potato bun Which is two words Okay We can't sum up Our new crispy chicken sandwich In one word So You'll just have to try it To understand it Order ahead On the McDonald's app At participating McDonald's Ba da ba 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 The free iHeartRadio app Is number one For music, radio And podcasts All in one Discover a new podcast From our library Of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview When you google search The word culpable Here's what it comes back with From the dictionary Culpable Adjective The definition Deserving blame You got two people That were there And neither one of them Had the same story You know If the man Killed himself That should have been The story between both of them But when you get Two stories In somebody's line And when used in a sentence Sometimes You're just as culpable When you watch something As when you actually participate My theory My theory Is that there was A third person there But in some cases Like this one I learned about In Meridian, Mississippi The word can take on Even more meaning Because in this case If you really want to consider Who's to blame You gotta look beyond The suspect This was a 45 minute Investigation 45 minutes And ironically It was called To a halt By an assistant Police chief That had nothing to do With the investigation And it gets worse And worse And worse The more you know From Black Mountain Media And Tenderfoot TV This is culpable Listen and follow This podcast for free On the iHeartRadio app Number one for music Radio and podcasts All in one The free iHeartRadio app Is number one for music Radio and podcasts All in one Discover a new podcast From our library Of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview This is the story Of the rise and fall Of the world's youngest Self-made female billionaire Did it concern you That a number of tests Weren't working On Theranos' devices I know that we made mistakes Not so long ago Stanford dropout Turned CEO Elizabeth Holmes Was a rising star In Silicon Valley These tests detect Dozens of medical conditions Based on only a few drops Of blood drawn From a finger prick She was on Charlie Rose She did CBS this morning At 19 years old Elizabeth Holmes Dropped out of Stanford She did see And then I mean On and on and on No one has ever seen this You were the first one Wow Her company Theranos Was put No, no, no No toques el radio Aquí hay más música Y entretenimiento Con Enrique Santos En tu 94.9 Escuchas A DJ Extreme Mezclando en tu 94.9 Y si necesitas un abogado Llámame a mí Alexiana El abogado que tú necesitas 305-883-7272 Miami Llámame a mí 8.49 8.49 Minutos en tu 94.9 Número 1 Para Jets de hoy Te acompaña Enrique Santos Feliz lunes 5 de abril Easter Monday Y la llamada número 4 Rena se gana el acceso Al concierto virtual One Night Only Del flaco Mark Anthony Sábado 17 de abril Tienes que ser la llamada Número 4 844-10 Enrique 844-937-3674 Hello, hello Buenos días ¿Quién habla por aquí? Buenos días Mi nombre es Torex y Román Torex y Román Tú eres la llamada número 4 Y te acabas de ganar el acceso Al concierto virtual Del flaco Mark Anthony ¡Felicidades! ¿Estás happy? Gracias ¡Of course! ¡Qué rico! Sí, mucho Desde la comodidad de tu casa Vas a poder ver el concierto virtual ¿A quién vas a invitar? A toda mi familia A mis padres Mis hermanos Y a todo el que se quiera venir a nosotros ¡Qué rico! Bueno, disfrútenlo Ahí, ok Sábado 17 de abril Los boletos a la venta MarkAnthonyOnline.com O te lo puedes ganar conmigo Todas las mañanas A las 7 con 40 minutos Y 8 con 40 740 y 840 Aquí mismo en Tuno 24 9 Que tengas buen día Besitos para ti La temperatura máxima hoy lunes Solamente llegar a los 79 grados Esta noche vuelve a bajar Gine a 54 grados Y no hay lluvia en el pronóstico Un día bello Espectacular ¡Súper lindo! Por otro lado El gobernador de la Florida Ron DeSantis Emitió una orden ejecutiva Que prohíbe a las empresas Exigir a los clientes Que muestren pruebas De que han sido vacunados Contra el COVID-19 Para poder recibir el servicio Además, los servicios de vacunación Pueden estar un poco más ocupados Esta semana Recuerde que mayores de 18 años Ya van a poder vacunarse Y en algunos lugares Como por ejemplo El estadio Hard Rock Aquí en Miami-Dade Pues podrán vacunarse Los mayores de 16 años Esto es importante Tienen que llevar una prueba O tienen que ir con el papá O el tutor Y llevar una prueba De que ese hijo es suyo Por ejemplo El acta de nacimiento ¿Verdad? El acta de nacimiento Creo que sería necesario Si quiere que su hijo mayor De 16 años Ya los de 18 No necesitan ir con un adulto Con su ID es suficiente Son adultos ellos mismos No todo el mundo 18 años en adelante Se puede vacunar ya A partir de hoy En el estado de la Florida 16, 17 años Tienen que ir con los padres Si los quieren vacunar Óyeme Saludos esta mañana Para el ricosito De Santa Bárbara Restaurante En la 56 calle del West Ahí en Jailia Que siempre están en sintonía Y también Piru Grill Piru Grill Gracias por escuchar Tu 94.9 El show de Enrique Santos Ellos están ahí En la 120 calle del Southwest Y siempre están en sintonía Con nosotros Se lo agradecemos Recuerda que te estamos regalando Mil dólares al instante Solo por escuchar Tu 94.9 Apoyando tu negocio Visita Tu 94.9 FM.com Y ponga a participar Tu negocio hoy Tu 94.9 FM.com Y ponga a participar Tu negocio Hoy estamos apoyando Todos nuestros pequeños negocios Sabemos que la han tenido Muy difícil Durante este último año Gracias por escuchar Tu 94.9 Have a beautiful Monday Everybody Hoy es 5 de abril Son las 8 Con 52 minutos Y ya regresamos Good morning En el mes de abril Enrique te trae humor Risas Y hasta te siembra un pado Si Uno tras otro Todas las mañanas Para que las cantes En el show de Enrique Santos Hi, break time? I know you I'm Cologuard A prescription colon cancer screening option For people 45 plus At average risk It seems like you take care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening for colon cancer? Not yet Don't wait Colon cancer is more treatable When it's caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive And is used at home It detects altered DNA in your stool To find 92% of colon cancers 92%? Yep Even those in early stages This was seen in a clinical study With patients 50 and older Any positive results Should be followed By a diagnostic colonoscopy False positive And negative results May occur Cologuard is not a replacement For colonoscopy In high risk patients Do not use If you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal or family history Of colon cancer Most insured patients Pay zero dollars Ask your provider Or an online prescriber If Cologuard is right for you Or visit requestcologuard.com I'm on it Excellent What is my brilliant reason To choose Bright Health? I didn't think I could pay the insurance But I didn't have to pay anything With Bright Health I qualified for a monthly payment Of $0 When having a insurance It costs the same That not having it It's easy to decide From great doctors To great prices Super bajos Con Bright Health Te sientes bien Por todas las razones brillantes Mira si calificas Para un pago mensual De $0 En BrightHealthPlan.com Si tienes preguntas Sobre la marihuana medicinal En Florida La Iniciativa de Investigación Y Marihuana Médica De Florida AIM También conocida como Merit Tiene respuestas Merit Tiene una variedad De recursos disponibles Para ayudarte a aprender Sobre la marihuana Y la marihuana medicinal Aprende sobre los usos Legales e ilegales Y todo lo que necesitas saber Para tomar decisiones Educadas sobre tu salud Siga a Mary En Facebook Instagram Y Twitter Es M-M-E-R-I FAMOS Marihuana medicinal Iniciativa de Investigación Streaming only on Peacock John Wayne Gacy Till 32 Straight from the killer's mouth They want you to believe That I alone committed these murders The new gripping six-part documentary series John Wayne Gacy Devil in disguise All episodes streaming now Only on Peacock En Target La salud de todos Es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos Que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta En el rostro Además de dar mascarillas Y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas a profundidad También los carritos Y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas Con nuestros servicios De compra fácil Sin contacto Como DriveUp Y entrega el mismo día Creemos en estar Siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más En Target.com Diagonal a Bullseye View Start your week off right With free coffee Mondays at Dunkin Rewards members Can get a free Medium hot or iced coffee With any purchase So you can tackle Monday With the coffee That's made to make your day And ready up To take whatever this week Has in store And strive Get a head start On getting things done We never got to use it There's positive vibes To this day For more great movie soundtrack hits Check out Popcorn Radio On the iHeart Radio app Hi break time I know you I'm Cologuard A prescription colon cancer Screening option For people 45 plus At average risk It seems like You take care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening For colon cancer Not yet Don't wait Colon cancer Is more treatable When it's caught In early stages Tell me more Cologuard Is non-invasive And is used at home It detects altered DNA In your stool To find 92% Of colon cancers 92% Yep Even those in early stages This was seen In a clinical study With patients 50 and older Any positive results Should be followed By a diagnostic colonoscopy False positive And negative results May occur Cologuard is not a replacement For colonoscopy In high risk patients Do not use If you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal Or family history Of colon cancer Most insured patients Pay zero dollars Ask your provider Or an online prescriber If Cologuard Is right for you Or visit RequestCologuard.com I'm on it Excellent What is my brilliant reason To choose Bright Health? I did not think To be able to pay The insurance But I did not have to pay Nothing With Bright Health I qualified for A monthly payment Of $0 When having a insurance It costs The same thing To not having it How easy it is to decide From great doctors To super low prices With Bright Health You feel good For all the brilliant reasons Look if you qualify For a monthly payment Of $0 On BrightHealthPlan.com They feel good Like I should Introducing Peacock The new free streaming service From NBC Universal It's hit movies Current shows Live sports Trending bits And timeless hits And that's why You can't not watch Peacock Watch for free Upgrade for more Stream now at PeacockTV.com Law and Order SVU Streaming Now En Target La salud de todos Es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos Que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta En el rostro Además de dar mascarillas Y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas A profundidad También los carritos Y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas Con nuestros servicios De compra fácil Sin contacto Como DriveUp Y entrega el mismo día Creemos en estar Siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce mas en Target.com Diagonal a Bullseye View To show you how easy It is to file a claim With Geico We hired fitness Celebrity Billy Blanks Ok everybody Our car just got A broken windshield How about we blow Some steam Now punch Now kick Mr. Blanks There's no need To be stressed Geico makes it easy To file a claim Online, on the app Or over the phone Yeah but what if I never hear back That's gonna make me Want to go jab And jab Nope Your Geico claims Team is always there For you Ok Do I still get My post-workout Protein shake Sure Billy Geico Great service Without all the drama We can sum up McDonald's new Crispy chicken sandwich In one word Crispy But also juicy And tender Ok It's crispy Juicy tender All one word But then Also pickle Oh And potato bun Which is two words Ok We can't sum up Our new Crispy chicken sandwich In one word So You'll just have to Try it To understand it Order ahead On the McDonald's app A participating McDonald's Ba-da-ba-ba-ba iHeartRadio Soundtrack Flashback Was there anything Queen couldn't do? Flash Gordon hit screens in 1980 And gave us a soundtrack Slash Queen album for the ages The Flash theme still conjures Positive vibes to this day Flash For more great movie soundtrack hits Check out Popcorn Radio On the iHeart Radio app Enrique Enrique Santos El propósito del divorcio fue porque While I was cracking Natural gas Otro tipo estaba haciendo lo mismo Con mi ex Oh my god Ah I'm confused I'm confused Pues lo que ella no se decidaba Es que todo el mundo sabía Que esa era mi troca Y la veían en los moteles La veían en otros sitios Y me decían Mira este ¿Tú no has visto a tu mujer? No Pues yo estaba trabajando Mira tu mujer te encontraron por allá Pues yo Feliz Bueno Tremendo p***o Fue el último a enterarme Vivega Capapi ¿Qué clase de camión es? Era un Ford Yes No A ti lo que te hace falta El Dodge Ram Con los cuernos No O un Ford Chorus ¿Escuchas el show Donde todos practican La distancia social? Enrique Santos Música y entretenimiento Por tu 94.9 ¿Escuchas el show Ahora todo cambio Te toca a ella ¿Escuchas el show Ella tiene razón Porque hay muchos Peloteros y artistas Que vienen a la República Dominicana A mi amor a buscarse Ese sabor Ay Dios ¿Tú quieres que yo te diga Ese listado? Ah Suelta 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 Yo te lo digo Ahora en el listado Se fue la luz de nuevo Se fue la luz Tenemos que desconectar Con la pitonisa Se le fue Nos debe la lista No nos va a dejar Con la duda Dijo Pelotero Se fue la luz Se fue completamente Sí Oh no Se fue la pitonisa Al momento Nos debe la lista Gina Nos debe la lista Esta vez no hice nada No jalé ningún cable Por más que me dijo Despeinada Vieja Me dijo de todo Esta vez yo venía En son de paz Ella te quiere Oye Me quiere tirar Tomar Hay que averiguar Si Haro Está en esa lista O no Mira que Solo se ríe Yo Nos vamos a comerciales We'll be right back Haro ¿Te quieres defender? I'm sorry No estoy bien Tranquilo No come Yo no he hecho nada Que no come Buenos días Se defiende fue porque hizo algo Si durante las pascuas No encontraste los huevitos Relax Pues a él le sobran Para repartir Para repartir El show de Enrique Santos Hi Break time I know you I'm Cologuard A prescription colon cancer screening option For people 45 plus At average risk It seems like you take care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening for colon cancer? Not yet Don't wait Colon cancer is more treatable When it's caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive And is used at home It detects altered DNA in your stool To find 92% of colon cancers 92% Yep Even those in early stages This was seen in a clinical study With patients 50 and older Any positive results Should be followed By a diagnostic colonoscopy False positive And negative results may occur Cologuard is not a replacement For colonoscopy In high risk patients Do not use If you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal Or family history Of colon cancer Most insured patients Pay zero dollars Ask your provider Or an online prescriber If Cologuard is right for you Or visit requestcologuard.com I'm on it Excellent ¿Cuál es mi razón brillante Para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro Pero no tuve que pagar nada Con Bright Health Califiqué para un pago mensual De cero dólar Cuando tener seguro Cuesta lo mismo Que no tenerlo ¡Qué fácil es decidir! Desde grandes médicos Hasta precios súper bajos Con Bright Health Te sientes bien Por todas las razones brillantes Mira si calificas Para un pago mensual De cero dólar En BrightHealthPlan.com Introducing Peacock The new free streaming service From NBC Universal It's hit movies Current shows Live sports Trending bits And timeless hits And that's why You can't not watch Peacock Watch for free Upgrade for more Stream now at PeacockTV.com Law and Order SVU Streaming Now En Target La salud de todos Es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos Que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta En el rostro Además de dar mascarillas Y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas A profundidad También los carritos Y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas Con nuestros servicios De compra fácil Sin contacto Como DriveUp Y entrega el mismo día Creemos en estar Siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más En Target.com Diagonal a Bullseye View Start your week off Right with free coffee Mondays at Dunkin Rewards members Can get a free medium Hot or iced coffee With any purchase So you can tackle Monday With the coffee That's made to make your day And ready up To take whatever This week has in store And strive Get a head start On getting things done With a free coffee From Dunkin On Mondays For rewards members only Including our new hot coffees Like Boulder Darker Dunkin Midnight And our adventurous Explorer batch Join today And order ahead On the Dunkin app America runs on Dunkin Limit one per member Exclusions apply Participation may vary Limited time offer Napa pura calidad En español Ahorrar significa Gastar menos Pero en autoñol Es llenar tu cubeta Napa Si Llévate la tuya Por solo 2.99 Y ahorra 20% En casi todo lo que quepa dentro Así nos entendemos mejor ¿No? Ven a Napa Llena tu cubeta Mientras ahorras Y deja que tu pasión Hable autoñol Napa Pura calidad En tiendas Napa Auro Parts Participantes Aplican restricciones Mínimo 3 productos No se puede combinar Con otras ofertas Válido hasta el 30 de abril Napa pura calidad If we go to page 11 In the presentation You'll see that You'll see We're on target To meet our quarterly Some things never change Like nobody can resist Popping plastic bubbles And Geico Saving folks lots of money On their car insurance As I was saying We're on target To meet Excuse me Um Miss Miss Hanson Sorry Almost done 15 minutes Could save you 15% or more The free iHeartRadio app Is number one For music, radio And podcasts All in one Discover a new podcast From our library Of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview Ever thought about Dropping the phone The computer Getting off the grid Leaving the stress behind Well in sunny California Chris Smith sure did Chris was cashing out Of the successful ad company He created With his business partner Ed Shin Now Ed is a father A family man A deacon in his church The company had been making Ed and Chris A million dollars richer Every month Well in theory One of those partners Took a lot of the money To Las Vegas And it never came back Ruthless Diabolical greed To the extreme I mean that's really What this boils down to Got to the point Where we needed We needed some answers We needed to take some action This has repeated itself Throughout history And throughout time There's been some guy In business with another guy And one of them Is evil and ruthless And he kills him And takes his stuff A killer I've come to know Very well I have the calls With a jail inmate Oh Matt I'm sorry I've been out of touch These past few days I'm Matt Guttman And our team At ABC News 2020 Spent the past 18 months Sifting through the case file To unravel the story Of betrayal Deception And murder We've got blood on the desk We've got blood on the chairs We've got blood on the ceiling We've got blood on the walls This is 2020's Cutthroat Inc Listen and follow this podcast For free on the iHeartRadio app Number one for music Radio and podcasts All in one The free iHeartRadio app Is number one for music Radio and podcasts All in one Discover a new podcast From our library Of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview As the leaves fall from the trees And the ground becomes covered in snow We take off work To spend time with family and friends And partake in classic traditions October, November, and December Throughout history This has always been an important And celebrated time of year We've shown you how Hollywood Was filled with extreme personalities And brutal blacklistings And how the music industry Has had as many tragic deaths As hit records Now join us as we uncover The dark side of Holidays Hear about how Thanksgiving Is actually the deadliest day of the year Or how Christmas owes most of its traditions To an ancient Roman festival And find out if children Really have been poisoned by Halloween candy The dark side of holidays Wherever you listen to podcasts Listen and follow this podcast for free On the iHeartRadio app Number one for music, radio, and podcasts All in one Latino Darkiel En entrevista con Enrique Santos Tu rol fue de Nicky Jam Hoving Caminando los zapatos de él en la serie ¿Qué fue lo más valioso que tú aprendiste De la vida de Nicky Jam De sus errores Para tú no cometer lo mismo? A mí me llamaron para la serie Dos meses después O a un mes después Que murió mi abuela Quien fue papi Como Papi yo llevo su nombre en mi pecho Tatuado Mi único tatuaje Y ella es mi ¿Cómo se llamaba ella? Rosita 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 Que en paz descanse Pues fue justamente después Que ella murió Que yo me fui para hacer el papel de la serie Justamente ahí Me fui para allá A firmar Estuvimos grabando tres meses Entonces Todo ese tiempo Yo estuve como en un proceso Yo mismo De limpiarme por dentro De reflexionar también En base a mis errores Porque yo también perdí candela De ahí para acá Yo digo ¿Qué fue cuando yo dije Yo voy a ponerme positivo papi Yo no voy a seguir Yo no voy a ser otro más Influenciando cosas malas Y ahí que saco Me siento bien Remix Y todas estas cosas Que son más positivas Ahora saco cuanto vale Pero me gusta siempre Dejarle esa huella Y sembrar esa semilla Para que el que tenga Deseos de sentirse más ¿Me entienden? En una buena onda Pues Que busque mi canal Y ahí voy a encontrar eso Sigue escuchando iHeartRadio Para más información De tus artistas iHeartRadio Soundtrack Flashback Boombox Check Trenchcoat Check 1989 Say Anything Soundtrack Was decent enough We could focus on John Cusack's Lloyd Dobler rap Or the obvious choice Peter Gabriel's In Your Eyes For more great movie soundtrack hits Check out Popcorn Radio On the iHeartRadio app Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas en la mañana Enrique Santos En tu 94.9 Happy Easter Monday Morning We good? 9.34 9.34 Minutos Buenos días Quiero felicitar a Maggie Ann Lozano Maggie Ann Lozano Está en sintonía En estos momentos Está en el gym Haciendo ejercicio Y hoy está cumpliendo años Happy birthday Maggie Ann Thanks for listening To the Enrique Santos Morning Show Buenos días Y feliz lunes Flaco Marantoni Daddy Yankee De vuelta Para la vuelta Buenos días Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Santos Hi Break time I know you I'm Colaguard A prescription colon cancer Screening option For people 45 plus At average risk It seems like You take care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening For colon cancer Not yet Don't wait Colon cancer Is more treatable When it's caught In early stages Tell me more Colaguard Is non-invasive And is used at home It detects altered DNA In your stool To find 92% Of colon cancers 92% Yep Even those in early stages This was seen in a clinical study With patients 50 and older Any positive results Should be followed By a diagnostic colonoscopy False positive And negative results May occur Colaguard Is not a replacement For colonoscopy In high risk patients Do not use If you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal Or family history Of colon cancer Most insured patients Pay zero dollars Ask your provider Or an online prescriber If Colaguard Is right for you Or visit requestcolaguard.com I'm on it Excellent Streaming only on Peacock John Wayne Gacy Is suspected of having killed As many as 32 Straight from the killer's mouth They want you to believe That I alone Committed these murders The new gripping Six-part documentary series That investigates the crimes That shocked the nation The thing everybody thought They knew Wasn't the whole story John Wayne Gacy Devil in disguise All episodes streaming now Only on Peacock En Target La salud de todos Es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos Que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta En el rostro Además de dar mascarillas Y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas A profundidad También los carritos Y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas Con nuestros servicios De compra fácil Sin contacto Como DriveUp Y entrega el mismo día Creemos en estar Siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más En Target.com Diagonal a Bullside View Start your week off right With free coffee Mondays at Dunkin Rewards members Can get a free Medium hot or iced coffee With any purchase So you can tackle Monday With the coffee That's made to make your day And ready up to take Whatever this week Has in store In stride Get a head start On getting things done With a free coffee From Dunkin On Mondays For rewards members only Including our new hot coffees Like Boulder Darker Dunkin Midnight And our adventurous Explorer Batch Join today and order ahead On the Dunkin app America runs on Dunkin Limit one per member Exclusions apply Participation may vary Limited time offer 15 minutes could save you 15% or more Oh that's a cheer We used to do in softball Uh what It's uh Actually Geico's Whenever someone Hit a triple We would wave our bats And yell 15 minutes Could save you 15% or more But we never got to use it Because we would only Hit home runs Annoying The phrase is from Geico Because they help Save people money Geico Yeah They were our team sponsor Geico 15 minutes Could save you 15% or more Enrique Enrique Santos En las mañanas Es puro relajo Que cosas hacen tus padres Que a ti te causan vergüenza Julio Mi mamá cuando va al supermercado A comprar yuca Que hace Que ella coge la yuca Y comienza a romperla Todo en pedazos Para asegurarse Que la yuca No está mala Y le han llamado La atención a ella Señor Usted no puede hacer eso Y entonces Tú me vas a devolver El dinero Cuando la yuca Estén males Y la lleve para la casa Qué pena Julio No, no pena Cuando usted va Al supermercado Usted no rompe la yuca Para asegurarse Que está buena Mi madre Mi madre Sería incapaz De partir la yuca En público Claro Porque no La bolsa Conecta con Enrique Santos Todos los días Desde las 6 de la mañana Visitando Los días Los días ¡Suscríbete al canal! Close eye on your wallet and be nobody's fool. Check out Parcast Presents April Fooled wherever you listen to podcasts. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts all in one. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. All right, well, the first thing I know is that you need to obsess over customers. That's Jeff Bezos, the founder and CEO of Amazon and the richest person on earth. And I'm Jason Del Rey. As a reporter who's covered Amazon for the last six years, I've noticed that when I talk to Amazon employees, they all start to sound a lot like Bezos. There's this obsession with obsession. It's obsessive, compulsive focus on the customer. And delight. Customer delight. Delight the customer. It's Amazon speak. It's their way of saying their number one mission is to make customers' lives better. But is that intense focus always a good thing? Or does it come at a cost? This is Land of the Giants, a podcast about the biggest tech companies of our time, how they got their power, what they're doing with it, and how they're changing our lives in the process. Our first season is called The Rise of Amazon. We find out from Amazon executives exactly how much they know about us. So what we find is that customers who watch a movie that they love, they buy more Tide. They just do. We talk to CEOs with strong feelings about the way Amazon does business. It's rope-a-dope. They're playing with you until the time they come in with the knockout punch. And if I were them, oh my God, are they a retailer? They're a data management company. We learn about Amazon's impact on small communities when they move in and when they leave. You know, when they told me they were closing, all I could think of was, oh my God, driving home, I'm thinking, so what am I going to do in January when they close? And we ask the question of our time, is Amazon too powerful, too big? You know, and we just don't want to be the United States of Amazon. We just really don't. Land of the Giants, The Rise of Amazon. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts all in one. I said, ooh, I'm blinded by the lights. The weekend's song, Blinding Lights, is making history. Variety reports the song is the first to spend a year in the top 10 of the Billboard Hot 100 chart. Imagine Dragons is set to release two new songs this Friday, three years after their last album. The songs Follow You and Cutthroat were announced online with a graphic that features two eyes, one opened and one closed. As the fans vote for the Rock and Roll Hall of Fame, Rage is on, there's some movement in the top 10. Devo is moving up in the world, going from 10th to 8th, while Rage Against the Machine fell from 7th to 10th. However, Feel Akuti remains at the top. Fans will be able to vote through April 30th. A number of hot items from a range of artists are up for grabs. BTS, Taylor Swift, and Billie Eilish are among those who donated to an auction to benefit the Grammy Museum. Fans can bid on BTS' outfits from the Life Goes On video, and Taylor Swift autographed a guitar. Billie Eilish put in her signed Fender ukuleles. The auction is underway now until March 23rd. That's Entertainment, Natalie Migliore, NBC News Radio. Aprende inglés gratis con la gringa más latina, Kay Marie y iHeart Latino. Hola, latinos. Llegó la maestra de inglés. En esta ocasión, te tengo algo bien curioso. Palabras que se escriben igual en inglés y en español, pero se pronuncian diferente. Como por ejemplo, la palabra popular. En español, popular, pero en inglés se dice popular, popular. Like pop, pop, popular. Como la música de pop, popular. Y en español, popular. En inglés, popular. ¿Entendiste? Tienes preguntas, unas dudas. Sígame en Instagram, arroba la gringa más latina, tu maestra de inglés. Aprende inglés gratis con la gringa más latina, Kay Marie y iHeart Latino. iHeart Latino es la de los grandes eventos virtuales del planeta. Y estamos regalando boletos para ver a el cantante, Mark Anthony. Tú eres la mujer que no ha esperado tanto. En su primer concierto digital. Ya no eres bienvenida aquí. Una sola noche. Sábado 17 de abril a las 8 de la noche, hora del este. Para tu oportunidad de ganar tu boleto virtual, sigue escuchando. Tu 94.9 Deja de mentirte.